40 nadadores dieron lo mejor de sí en las pruebas de los juegos intercolegiados que se desarrollan en las instalaciones del club centenario. Los participantes, quienes con orgullo portaban el nombre de sus instituciones, mostraron sus talentos a los jueces en los estilos libre, mariposa y espalda en 200 y 400 metros. Aunque no todas las instituciones educativas de Pitalito forman a los estudiantes en este deporte, es notorio que el número de practicantes va en ascenso. Cabe resaltar para los deportes individuales, los nadadores que clasifiquen irán directamente a la ciudad de Neiva a representar al municipio.